¿Qué tal amigos de YouTube? Estás en el canal de Juanky Tutoriales Esta vez con un nuevo video para nuestra comunidad PS2 En este video les vamos a enseñar como resolver este inconveniente Cuando tenemos un juego de PS1 para el emulador de PS2 Que cuando lo descomprimimos Nos encontramos con esta gran cantidad de archivos Llamados tracks.bin Es decir el nombre del juego más la terminación tracks.bin Entre paréntesis Como pueden ver este que se llama Air Combat Tiene muchos, muchos tracks.bin Algunos suelen decir que si los convertimos Si los unimos con UltraISO Resolvemos el inconveniente Pero no pues lo he probado y da error A la hora de convertir a BCD No funciona amigo Así que en este video pues les voy a enseñar Como resolver este inconveniente Y como vamos a convertir todo eso track.bin En un solo archivo .bin Para que el juego solo tenga un archivo .bin Y un archivo .bin Entonces para ello vamos a necesitar esta herramienta Como pueden ver es una herramienta que tiene como nombre CDMAGE Así literalmente Les recomiendo que se obtengan la segunda opción La versión que dice 1.02.1 beta Ya que la primera no tiene la opción para guardar Una vez que obtenemos el archivo Lo arrancamos este .exe Es un archivo que lo que hace nada más es descomprimir Para que nos salga ya el programa que vamos a usar Aquí solo ubicamos la ruta donde queremos que se descomprima En mi caso pues yo lo voy a hacer en una carpeta que tengo en el escritorio Y le damos donde dice 1.zip Y ya como pueden ver nos aparece el programa También les recomiendo que tengan una carpeta con el nombre de los juegos que van uniendo los tracks.bin Ok amigos Ahora vamos a mover también el juego que tiene varios tracks.bin Yo lo voy a mover como les digo a una carpeta Para que esté por separado Ya que si lo guardamos puede confundir con los otros archivos track.bin Una vez que hemos pegado Les voy a volver a mostrar para que vean de que no les estoy mintiendo Este es el juego AIL COMBAT Y como pueden ver tiene más de 60 archivos tracks.bin Y solamente un archivo .exe Ahora pues vamos a iniciar con doble clic el programa Una vez que nos ha arrancado el programa Únicamente nos vamos aquí donde dice file Y le damos en open Y ubicamos la carpeta donde tenemos todos los tracks.bin Sin embargo el programa solo nos permite seleccionar el que dice .cuem Ese que está ahí Ahí pueden verlo Le damos abrir No toque nada más Y esperan que cargue Esto suele tardar un poquito más Yo lo acelere para que no tardemos mucho en el video Esperamos que termine de montar la imagen Para que hagamos la conversión a un solo archivo track.bin Ahí vemos que ya está terminando Esperan que carguen todas estas barras azules aquí abajo Hasta que quede seleccionada la imagen y el nombre del juego Tarda un poco Y ya pues amigos como pueden ver ya tenemos listo Y deben ver que esté marcado aquí a la izquierda donde dice el comeback.cuem Y ahí vemos al lado derecho todos los archivos track.bin Y únicamente nos vamos a ir nuevamente donde dice file Y le vamos a dar en 6 as o salvar como Y ubicamos la carpeta como les digo tengan una carpeta donde yo le puse juegos unidos Entramos y le damos guardar Ahí no tienen que cambiar nada Le dan ok aquí en esta pantalla Y esperamos amigos que termine la unión de todos los archivos track.bin A un único archivo .bin O mejor dicho nombre del juego unbin Para que cuando vayamos a convertirlo a .bcd No tengamos ese problema Esperemos que ya nos diga que se completó Y listo Simplemente ahí dice que se salvó satisfactoriamente Le damos ok y cerramos el programa Y ahora pues vamos a ver a la carpeta donde dice juegos unidos Entramos y aquí van a ver el juego Ya convertido a un único archivo .bin con el nombre del juego Y un archivo .cuem Ahora únicamente vamos a moverlo En mi caso yo me lo voy a llevar a la carpeta Donde tengo mi conversor Que es el .w2poc.exe Y seguimos el tutorial que les mostré anteriormente Recuerden en el video anterior les enseñaba todo el proceso Para que el emulador Pogstarter No reconozca nuestros juegos de PS1 en la PS2 Como les digo les voy a dejar aquí la etiqueta Para que se vayan a ver el video anterior Para que no se nos haga tan largo esto Porque ya lo explique en un video anterior Una vez que termine la conversión Aquí van a ver que ya está el juego en .bcd Y yo lo voy a mover a mi carpeta de los juegos de PS1 En una memoria USB Esperamos que se complete el traspaso La copia del juego Ya saben que se crea una copia del archivo Pogstarter Luego lo renombramos dicha copia con el nombre del juego Antes poniendo las letras .x al inicio Luego creamos una carpeta con el mismo nombre Y luego para que nos aparezca en el apartado de aplicaciones Creamos un archivo que se llame Cons-apps.cfg Donde vamos a crear la línea Que le indica al OPL donde va a arrancar el juego Y guardan dicho archivo Y lo mueven a la raíz de la memoria USB Ahora arrancamos nuestro OPL Y nos vamos al apartado APPS Y ya nos va a aparecer el juego de PS1 En el apartado de aplicaciones Ahí lo pueden ver amigos Ahí está Air Convacs Y vamos a probarlo presionando X Y voy a acelerar aquí Porque en realidad no se trata de un gameplay Para mostrarles que ya está funcionando Ahí ven amigos funcionando Bueno amigos yo espero que este tutorial les sea de gran ayuda No dejen de seguirme en mi canal Suscríbanse No se pierdan de todo mi contenido Nos escuchamos en un próximo video Chao negatively Actual Su Fe 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 Fe